Juan Manuel Márquez, el legendario excampeón mexicano de boxeo, ha expresado firmemente su opinión sobre quién debería ser el próximo rival de Saúl Canelo Álvarez. Márquez no dudó en afirmar que Canelo debería enfrentarse a David Benavides en su próxima pelea. La razón detrás de esta sugerencia es que David Benavides es actualmente el número uno en la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, en su categoría, lo que lo convierte en el retador oficial para el título de Canelo Álvarez. Según Márquez, esto debería ser razón suficiente para que la pelea se concrete. Sin embargo, antes de esta anticipada pelea, David Benavides tiene un combate complicado por delante. Debe enfrentarse a un rival formidable en David Benavides. Si Benavides logra ganar este combate y Canelo Álvarez no acepta el desafío, podría enfrentarse a la posibilidad de ser despojado de su título. En una conversación entre los expertos de ProVox TV, se llegó a un consenso en que Canelo Álvarez debería enfrentarse a los mejores boxeadores de su categoría y en su peso, y dos de los nombres que surgieron fueron los de David Benavides y Demetrius Andrade. Esto subraya la importancia de que Canelo continúe enfrentando a oponentes de alto calibre para mantener su legado en el mundo del boxeo. En resumen, Juan Manuel Márquez y los comentaristas de ProVox TV están de acuerdo en que la próxima pelea de Canelo Álvarez debería ser contra David Benavides, quien ostenta el puesto más alto en la clasificación del CMB en su división. Esta sugerencia promete una emocionante batalla en el cuadrilátero y aumenta la expectativa en el mundo del boxeo. El hecho de que David Benavides sea el retador oficial del título de Canelo Álvarez, según la clasificación del Consejo Mundial de Boxeo, le otorga un estatus inigualable. Esta situación plantea un escenario en el que Canelo, ampliamente considerado como uno de los mejores boxeadores libra por libra del mundo, enfrentaría a un desafiante y hambriento Benavides, lo que sería una pelea llena de suspense y expectación. Además, la sugerencia de que Canelo debería mantenerse en su categoría de peso para enfrentar a los mejores de su división, como Benavides y Demetrius Andrade, refleja la importancia de preservar la integridad del deporte. El boxeo ha sido históricamente un deporte en el que los campeones enfrentan a los retadores más destacados en su peso, y esto contribuye a su legado y a la emoción de los fanáticos. La rivalidad potencial entre Canelo y Benavides, dos talentosos boxeadores mexicanos, también añadiría un elemento adicional de orgullo nacional y pasión a la pelea. El boxeo mexicano tiene una rica tradición y ver a dos compatriotas enfrentarse en el ring sería un evento de gran magnitud. En resumen, la idea de que Canelo Álvarez debe enfrentarse a David Benavides ha generado un debate apasionado en el mundo del boxeo. Los argumentos a favor de esta pelea se basan en la clasificación oficial y la necesidad de que los campeones enfrenten a los mejores retadores en su peso. Los fanáticos esperan con ansias que esta pelea se haga realidad, lo que sin duda sería un hito significativo en la carrera de ambos boxeadores y una gran atracción para el mundo del deporte.